La boa, constructora. Ahí está una culebra también. Es boa. Qué miedo va. No tiene. Yo no digo. Para allá va. Bueno, pues entonces miren, nos hemos trasladado hasta este lugar. Aquí. Podemos ver. A Dilan, ¿cómo estás Dilan? Ven, aquí vamos a la salta de vez. Aquí tenemos a los demás chicos que venimos a una misión. Esta se llama Misión Imposible. Me hallaron desayunando. ¿Y qué andas comiendo ya? Un chicharrón. Vamos después. De esta calle no hay ni testigos para estar corriendo por aquí va. Veníte Dilan. Aquí vamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a ir, miren, a sacar. Esperamos de que pues nos dé resultado lo que venimos a atrapar. Más bien, no más para mostrárselo, ¿verdad? Aquí van los chicos. En una nueva aventura ahí para ustedes. Esperamos pues que nos dé resultado. Saluditos especiales para todas las personas que nos ven. en cualquier lugar del mundo. Esto es Pesca y Aventuras S.B. Y deseándole siempre lo mejor allá en su casita. Que se la esté pasando de maravillas. Por allá llevan a aquellos chicos una piocha. No hombre. Este lugar se ve tenebroso y más que para salir huyendo. No está fácil. Aquí anda a vivir la anacona más grande que pueda haber. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Sí. De ver. Esperándote. Es una culebra. Es una anacona. ¿Ah? Es una anacona. Ya se cayó. Sí. Ya se atarrizó. Bueno, estamos aquí en el puesto donde hemos venido. Y esto se trata de que venimos a sacar... ¿Qué Marcelo? A sacar o a que nos está huyendo algo. Algo hay a ver allí. Pero... ¿En ese montarrascal? Se supone que dentro de ese piñal está una cueva de Kuzuko. Algunas personas los conocen como armadillos. Sí, armadillos. Entonces nosotros somos como los siete enanos. Vamos aquí viendo a ver si lo sacamos. Pero si lo saca huyendo ella. Porque si es una culebra. Si es una culebra ni... Así vaya. A la voz de la experiencia ahí. Carlos, ¿Vos qué crees que puede hacer? Pero vos si quieres meterte para allá y le mostrar la cueva. Un armadillo eh. Sí, pero ahorita vamos a ir a ver. Pero antes de irles a mostrar. Vos chilo. Vos chilo. Vos chilo. Estos no sé por qué se ríen. Estos bichos son pícaros. De verdad. Porque dijimos que hay que mostrar la cueva ahí. Ya están riendo. No. Pero. La verdad pues es que. Esto se va a poner bueno. Esperamos de verdad. Que saquemos ahí el armadillo. Como dicen. Ocusuco. Va. Esperando que no nos están cullendo. Pero vaya. Esperando. Que no va a ser una gran culebra. Porque. Y más que aquí. No hay ni para donde correr. Porque crees que todas. Todas eso. Esas cosas. Te lo detienen. Dormido. Y nada. Y si darte de que en realidad para mí. Allá era una culebra. ¿Sabes por qué? Porque aquella vez ahí. Donde yo vi la grandísima culebra. Pero las culebras no escarban. Acá acá tienen patas. No, no escarban. Pero se meten. En las cuevas que hayan. A donde hayan hoyo. A donde hayan hoyo. Pero como van a meterse ahí. Yo. Vaya. Ya ahí hiciste el hoyo. Hiciste el hoyo. Vamos a ir. Más o menos a mostrar. Para que solo saliera de ahí. Y me para. Vamos a ver. Cipote. Mala noticia chicos. ¿Por qué? ¿Por qué mala noticia? Porque. Está aterrada la cueva. Está aterrada. Voy a ver. No. No está aterrada. Voy a ver. Miren con el bordo. Mira chicos. Sí. No está aterrada. No está aterrada. Que ya te ha ido miedo de hacer otra cosa. Sí. Gran gallina. No que. Si es verdad que yo ahí vi la gran culebra. Si es verdad. Pero al otro lado. Uy. Allí. Vamos a ver. 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 El otro lado. Sí. Porque ya está mejor para salir huyendo. La verdad es que sí. Dilan. ¿Andas afligido? No. No. ¿Andas tranquilo? A mí no me dan miedo las culebras. ¿No te dan miedo las culebras? Vamos pues. Saludos ahí para Víctor. ¿Cómo estás? Saludos Marixa. Te queremos. Saludos. A los que sí. Digo miedo a la zona de los bagres. Ah bueno. Camina pues. Por las picaras duras. Ajá. Saludos Víctor. García. Ahí miren. Aquí andamos. En una nueva aventura. Ahí llevándoselas a ustedes. Vamos. Allí no era Dilan. Venite por acá. Bueno pues. Vamos Carlos. Vamos. Allí a ver unos grandes cangrejos. Sí. Hay cangrejones. No. Le tienen que dar. Es que hubiéramos traído un chuzo. Fíjate. Esas cositas se van a reventar siempre. Así como se lo están reventando. Pero es la única manera. Bueno. Así podemos ver ahí. A los chicos que le andan volando. Bueno pues acá les he dicho vamos. Aquí tenemos a Carlos. Y allá a Marcelo. Muy bien. Ojalá que a todos quede ahí está la cueva. Ahí ya han encontrado. Ya están cerca de la cueva. No. Vaya aquí lo que andan haciendo los chicos. Es para salir adelante a la cueva. No es el chuzuco. Es el chuzuco. Vamos a ver. Este es el maguey que se reproduce aquí en. En El Salvador. Bueno pues ahora sí. Les vamos a enseñar ya estos bichos. Comenzaron ahí a hacer el. Mira Carlos. Adelante le estás. Espérate Carlos. Para que miren ahí como. Allá es donde había escarbado. Allá se puede ver. Mala noticia compañero. El bordo. Por qué. Para allá va la cueva. Sí. Estoy viendo yo que para allá. Para allá va. Pero es que como que allá había sido. Espérate. Espérate. No es la culebra la que está ahí. Espérate hombre. Para donde va la cueva. Para allá va. Espérate. 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 Espérate que no me van a dar con la piocha. Nos vinimos mal. si para allá va, quiere que trabaje al doble le vas a meter la mano le vas a meter la mano, Carlos un palo, corta, mi abuelo así para y tu abuelo ya había sacado y te lo vas a meter para que, para que lo muerde como que el va a avisar, lo muerde pues, no te creo ya me imagino, eso quisiera oír yo ya ni que fuera la aplanadora, que para que lo hiciera así, Carlos ahorita si es culebra o está abligida o una de las dos cosas, está bravísima porque le está me acarbando ahí está me teniendo mal, está limpiado hay un chiquito hay un chiquito hay un chiquito, hay un orcombo, una viga no, está bueno ese muy pequeño mira mordale no, pero vamos a destruir el señal que no hay que pasó mucha que se desmayó no, la neta, chilo hasta ahí llega hasta ahí llega no creo que tanto trabajo de por gusto creo yo Carlos, es verdad que hasta ahí llega así viene ya no me entra el palo no es tan pobre ya se salió entonces vivió por un tiempo ajá por otro lado tantas cuevas no creo que hagan tantas cuevas te me vas a escapar amiguito fuera lo último allá va no me veas que ella trató de engañarte soy un cuchoco malvado mira crees que no va a ser culebra que ahí está la mudada ya la viste allá ve no seas tan mentirosa qué es a dónde esa mudada no les tienen miedo no va que pura mudada no la has viste chilo tienes una gran gallina eso que va a arracharlo va que pura mudada mira allí gallina hay un copo aquí hay una cueva ya los carlangallan quien de los que andan aquí le tienen miedo a las serpientes todos hasta vos no digas que no yo no yo no hace mascota yo puedo pelearme con una no tengo miedo chilo y vos yo también le tienes miedo le tienes miedo bueno vamos a ver ahí amigas y amigos a ver qué pasa si hay o no hay o ya se marchó para la gota no vamos a perder la gota bueno dicen estos que dicen los chicos que la cueva sigue para adelante va que si sigue para adelante la cueva sigue sigue y crees que ahí pueda estar de verdad buscarlo si ahí está porque ah porque ahí está la cueva porque ahí está la cueva porque ahí está la cueva vamos a ver vamos a ver yo creo que todos ahí van a estar en suspenso a ver si de verdad pues va a haber algo ahí o no porque pues si es una cueva de un kuzu con otro porque como decimos culebra porque las culebras pues ellas donde hay en cueva se meten y aquí saben a ver grandísimas culebras estamos hablando culebras los menitos de unos 25 metros de unos 8 metros para bochelos partí el palo ah partí el palo mira yo partí esto ah la cantidad pero ahí quedó la otra parte de mi casa los dedos a mi muere duro buscarlo no muere yo la verdad yo nunca he estado he estado con un kuzu yo nunca he visto un kuzu pues de alaba tenerlo así como quien dice como cuando vos agarras un gato un conejo un garrobo ahí está la cola dicen estos bichos dicen ellos que hay que ponerle un sombrero dice este bicho adelante para que consigan otro palito un aguardo da chilo a conseguirlo donde está el colo dale la culebra dale chilo dale chilo un bolada we conseguí un palo chilo pero el colo yo se lo voy a cortar espérate que cuando te que cuando queda enrollado con una culebra no y de verdad ya tocaron algo aguado ahí pues yo no se carlos es de verdad mentira carlos algo aguado es que las culebras no son aguadas duras son un sapo eh no duras son si un sapo si es aguado porque yo he tocado grandísimas zumbadoras y son duras ah pues chiquito el sapo que vive aquí así de la cueva un sapo mitológico le diste chilo no hombre le diste un palo le diste un palo le diste un palo ahorita le van a traerlo pero si fuera culebra ya estuviera más pachado ah es que como hay como que nidos tiene va se mira un montón de cuadras un boladito allí se ha llevado ah pues que as ni a estar ahí ahí están los armadillitos ojalá hayamos uno ojalá encontremos uno almadillo un aguado hubiera buscado es una boa conductora ahí está una culebra también es boa tiene un nido va es boa no tiene no tiene es boa es boa es boa es boa una boa eh para parir avenida hembra eh boa ya sabes que es una boa sí quítenseme por favor una boa es una boa una boa una boa es una culebra es una boa eh es una boa eh la saca un montón tira leche la culebra es una boa si es una boa si no ha visto nunca el zoológico no ahí tienen una color una amarilla con blanco creo que es este está hay agua o sea donde está ella ah entonces la boa son como las mazacuatas ajá gruesa gruesa y la cabeza algo delgada este y donde está ella este está como humedad cae como agua adentro del o sea de la de la vitrina la te entiendo quitate chilo mira ya mero te ibas a herido no te he traído a que me vengas a dar clases jajaja jajaja no te he traído a que me vengas a dar clases chilo jajaja vete por allá miren niñas aquí no queremos niñas ahorita queremos machas una bamba negra eh bueno amigos si sale ahí una serpiente ustedes van a presenciar este momento porque yo lo voy a grabar y si enrolla a este muchacho que está ahí vamos a grabar vamos a grabar primero un pedazo hasta que casi lo esté horcando se la vamos a quitar jajaja una bamba eh no hombre mentira se la vamos a quitar pues sí ahí no le doy el 100% que lo podamos grabar decirle porque yo voy a ir huyendo y tenemos acá en el suelo una bamba eh que hicieras vos Carlos si ahorita que botas ahí el piochazo le cortas cava la cabeza pero la cabeza te cae prendida en un cachete jajaja ay no mira película jajaja es una bamba negra que hicieras Carlos? enganchame la piocha para quitarla me la comí esa se aterró se perdió se aterró bueno pues nos vamos decepcionaditos porque nos vamos decepcionaditos chicos no lo pudimos encontrar no lo pudimos encontrar verdad? no creo que quizás ahorita anda de paseo creo que de parranda anda crees que de parranda anda? yo digo ya se fue de vaca azul agua agua dale Adilan bueno pues entonces si lo vamos a ir ahí le llevamos una nueva aventura no lo pudimos sacar pero vamos a venir a ver otro día a ver como esta y esperamos que entonces si verdad? entonces nos vemos hasta la próxima la próxima